Tengo a cinco familiares ahí dentro, uno no sé dónde, y a dos amigos que no dan razón. Lo que estamos ahora mismo es intentando extraer los cadáveres, asegurar la zona, atender a las familias, identificarlas, que no está siendo nada fácil, y está siendo muy complicado también la extracción de las mismas. Esta en la calle es La Cristina, donde esta mañana tenía lugar a las seis el incendio, con el que esta mañana Murcia despierta conmocionada. Una tragedia, la que se ha vivido aquí después de que las llamas arrancaran a esa hora a las seis de la mañana y acabarán por afectar a tres discotecas, La Fonda, Teatre y Golden. Son muchas las dificultades que se están encontrando los servicios de emergencia para acceder al interior, por los daños estructurales que ha sufrido el edificio. Eso también está dificultando el trabajo de la Policía Nacional, que es quien tiene que determinar la identidad de las víctimas mortales. Asegura a la Policía Nacional que ese trabajo todavía se puede prolongar unos días para atender a las familias de esas personas. Se ha habilitado un punto de información con apoyo psicológico próximo a esta zona. Ahora, posteriormente se va a trasladar también al Hospital Reina Sofía. Mientras tanto, el Ayuntamiento de Murcia ha convocado para esta tarde el Gabinete de Crisis Municipal y también ha decretado tres días de luto oficial. Gracias. 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 Gracias.